Gracias, señora Martínez. Gracias. Bueno, lejos de entrar en el debate que está planteando el Grupo Municipal de ULEJ, nosotras desde Leganemos entendemos que los parques municipales, entendidos como espacios públicos de todas las vecinas y de todos los vecinos de Leganés, deben de estar abiertos a todas horas y efectivamente no echar el cerrojo a espacios públicos que son de todas y de todos. Además, entendemos que estos lugares tienen que permanecer accesibles a todos los vecinos y vecinas de Leganés. De hecho, además, planteamos que no tienen que cerrarse los parques, sino que además tienen que implantarse un mayor número de espacios libres locales que permitan el ocio y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Leganés. Por eso, Leganemos va a votar en contra, porque entendemos que los espacios públicos no pueden cerrarse a la ciudadanía de Leganés. Gracias.